Precios que Silbo ofrece ya, que son muy bajos precios, garantía y calidad. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veintidós mil novecientos veintinueve. Revienta tubería submarina de Pemex en la sonda de Campeche, provoca un incendio cerca de la plataforma Q Sierra Pemex, declara controlada la fuga. Alerta salud por detección de marea roja en playa Miramar. Lluvias de fuertes a muy fuertes se esperan para hoy en Tabasco por la presencia de la onda tropical número siete. Asegura el gobernador que en Tabasco no hay desabasto de oncológicos para niños con cáncer. Retira Pfizer la vareniclina ante alto riesgo de desarrollo de cáncer. Muertes por COVID en México ascienden a doscientas treinta y tres mil cuatrocientas veinticinco. Detectan seis casos de la variante delta del COVID en la Ciudad de México. Recibe México el embarque más grande de vacunas anticovid de AstraZeneca. En Tabasco hay cuatro estados más estarán en semáforo naranja a partir del cinco de julio, reporta Salud. Repuntan hospitalizados y casos activos de COVID diecinueve en Tabasco hay doscientos veinticuatro pacientes internados. Reconoce el gobierno retraso en el inicio de la vacunación contra el COVID a tabasqueños de treinta a treinta y nueve años. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer pruebas PCR en escuelas para evitar que sean cerradas. Clausuran cuarenta establecimientos, no respetaron los lineamientos para la venta de bebidas embriagantes. Rechaza Andrés Manuel López Obrador, está rebasado en el combate a la corrupción en Pemex. No hay investigación contra la exdirectora del Metro, aclara a Sheinbaum, los dictámenes apuntan a la falla estructural. Presentará Silvano Aureoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las pruebas de la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones. Niegan Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez haber secuestrado al jefe de seguridad del CEN del PRI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación mandata al INE realizar consulta popular sobre expresidentes con los recursos que tenga. La consulta sobre los expresidentes será un socavón a los impuestos, señala Soraya Pérez. Por un compromiso clínico, Dan Augusto López Hernández no participará en la consulta sobre expresidentes. La encuesta de Obrador son cifras alegres, no reflejan la realidad, sostiene Jesús Zambrano. Agradece Claudia Sheinbaum, vítores de presidenta a su favor en el evento de Morena, pero se dice concentrada las tareas del gobierno. Aún falta mucho, dice sobre el asunto Dan Augusto López. El gobernador de Tabasco descarta dejar el gobierno a fin de año para asumir un cargo federal. Ratifica la sala Jalapa que Oscar Ferrer no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña. Ex candidatos de Centla arman Frente Común para buscar anular la elección del nuevo alcalde. Diputados promueven ante la Suprema Corte de la Nación acción de inconstitucional contra extensión de mandato de Arturo Saldívar. No descarta el gobierno fijar un precio máximo para combatir el alza en el precio del gas LP. El martes se revisará el tema. Iniciará este año la construcción de vías férreas, estación Chontalpa, Dos Bocas. Inauguran primera etapa de Doma Camps para trabajadores de refinería de Dos Bocas. Una vez terminado albergará 950 personas. Preocupa al presidente la inflación que genere la reactivación económica de los Estados Unidos. Revisará en Tabasco el relanzamiento de la inversión de la refresquera Pascual. Autorizan primeros 30 créditos de Banmujer, revela la SEDEC. Empresa China gana licitación para dotar de cajeros al Banco del Bienestar. Protestan trabajadores de cultura ante descuentos a sus salarios. Un cocodrilo intenta atacar a una mujer que grababa un video en las gaviotas. Ola de calor deja más de 500 muertos en Canadá y en los Estados Unidos. Sube a 22 en número de muertos por el derrumbe del Champlain Towers. Derriban estatuas de las reinas Victoria Isabel II en protesta tras hallazgo de tumbas de niños indígenas en Canadá. Acusa a Nicolás Maduro a la CIA y al Comando Sur de Estados Unidos de planear su asesinato. Para recibir mantenimiento en California, el avión presidencial regresa a México. Recupera a México piezas arqueológicas que estaban en Francia. Fiscalía de Brasil investiga a Bolsonaro por presunta sobrefacturación en la compra de la vacuna Covaxin. ¡Vamos a los deportes! El pitcher tabasqueño Juan Pablo Ramas no aparece en la lista preliminar de la selección mexicana de béisbol. En el béisbol mexicano, Olmecas pega primero a los Bravos de León con pizarra de 13 carreras a 9. Los Tigres cayeron ante los Guerreros de Oaxaca. Cuatro carreras por tres. Los tabasqueños se colocan en quinto lugar. Reportan la posible salida de Carlos Branco de los Olmecas de Tabasco. Llega el cubano Lisbán Correa. En los resultados de las Grandes Ligas, los Doyers de Los Ángeles derrotaron 10 carreras por 5. A los nacionales medias rojas de Boston ganan 3 carreras por 2 a los Atléticos de Oakland. Los Astros ganan 6 carreras por 3 a los Indios de Cleveland, España e Italia. Serán los primeros invitados a semifinales de la Euro 2020. Hoy juegan República Checa contra Dinamarca. Ucrania enfrentará a Inglaterra. Brasil y Perú dejan fuera a Chile y Paraguay de la Copa América. Hoy se enfrentan Uruguay contra Colombia, Argentina. Se medirá ante Ecuador. Carlos Vela no logra contrato con los Ángeles FC y podría regresar a México. Rechaza a la Federación Mexicana de Fútbol querer afectar a la selección femenil por grito homofóbico. El macuspanense Miguel Ángel Martínez González gana 3 medallas de halterofilia en Juegos Nacionales de la CONADE. Tras muerte de alumno, entrenador de judo es condenado a 7 años de prisión en Taiwán. Multan con 10 millones de dólares al equipo de Washington de la NFL por casos de acoso sexual. Andy Murray y Diego Schwarzman no pasan de la tercera ronda del Wimbledon. Y Checo Pérez con mal desempeño en las primeras prácticas del Gran Premio de Austria. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Señoras y señores, amigos nuestros, muy buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos a Telereportaje.